Música Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Como siempre muy agradecido de que nos acompañen, gracias a la gente que nos da ese calorcito a través de las redes sociales y que navega con nosotros durante toda la hora de la presentación a la gente de YouTube, de Twitter y también a la gente que ve este programa a través de Facebook, gracias. Y para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe muchísimas gracias por recibir nuestra señal, por interesarse en compartir este programa a través de Televisión Dominicana. Igual nosotros agradecemos a todas las personas que comparten este programa con otras personas porque ustedes saben que como lo que ha estado pasando conmigo, que hace mucho tiempo el gobierno me ha ido sacando de los canales de televisión abierta, de alguna manera rinconando a uno porque no quiere que se escuche lo que uno dice entonces pues tenemos que buscar la alternativa y una alternativa es que la gente que ya sigue este programa la gente que se suscribe al canal también lo comparta con sus seguidores para que por lo menos de esa parte no puedan sacarnos para que la gente tenga la oportunidad de escucharlos a ellos y también escucharnos a nosotros. escuchar a las bocinas y también escuchar a la gente que no es bocina es un derecho. Así que gracias a ustedes por empeñarse cada día en que esta tribuna no se cierre. El programa de hoy es un programa que está destinado a hacer reflexionar para que pensemos este es un momento muy especial que está viviendo la República Dominicana y quisiera pues que ustedes no se pierdan no se pierdan un solo detalle del programa manténganse que voy de inmediato con el contenido. No quiero ser desesperanzador para que ustedes no vayan a pensar que uno está tirando la toalla y que uno entiende que ya este país no es viable porque algunas veces por las cosas que uno dice algunos podrían pensar que bueno esto ya llegó donde iba aquí no hay que hacer. ese no es el objetivo por el que les voy a decir lo que les voy a decir al contrario. El objetivo es que nosotros entendamos que cada día más nosotros debemos ser más militantes deberemos ser más esforzados en resolver los problemas que nos aquejan y también en defender nuestros derechos. Hay mucha gente que escribe en las redes y que dice que está de acuerdo y que tiene solidaridad pero también hay mucha gente de esas que le escriben privadamente a uno que no se atreven ni siquiera a escribir públicamente para no perder algo para que no digan mira este estaba y obviamente no se atreven a muy poco no se atreven a ir a las calles a una reunión a decir nada para defender el interés colectivo el interés colectivo porque tienen algún pequeño interés individual y dicen no puedo arriesgar nada. Si yo me llevara de eso no arriesgara hasta mi propia vida como la he arriesgado los seres humanos tienen que arriesgar cosas para poder tener los asuntos fundamentales. No hay manera de que nadie le construya una sociedad perfecta a los otros. Los pueblos tienen que construirse sus propios espacios, tienen que luchar por sus derechos, luchar por su tranquilidad, luchar por sus alimentos, luchar por su salud, luchar porque no les roben lo suyo. Es decir, cualquier tipo de característica que sea beneficiosa para una sociedad hay que ganársela, hay que luchar por ella, no es que otro va a venir y nos va a regalar eso. Entonces no vayan a pensar que nosotros estamos diciendo esto, eso se acabó. No, lo que pensamos discutir hoy con ustedes es lo contrario, para estimularlos a que no cierren los ojos, no hagan como el avestruz que dicen que cuando se ve amenazado cierra, tapa su, mete su cabeza debajo de la tierra y que venga lo que sea. No podemos, yo lo que les voy a decir es para que nosotros saquemos, verdad, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestras garras y luchemos para cambiar esto. Claro, tenemos una situación deprimente que quiero ir analizando para que ustedes vean qué cosas nosotros debemos cambiar. Hablábamos esta semana, el escándalo de esta semana o uno de ellos ha sido las cartas que se filtraron, que no hubiésemos sabido de eso si no es porque se filtran las tres cartas del plan social de la presidencia a través de las cuales se descubrió que el gobierno está gastando o está disponiendo que se gasten casi mil millones de pesos para comprar votos de alguna manera a través del plan social. porque son 380 millones para adquirir electrodomésticos y regalárselo a la gente en este tiempo de campaña. Son 66 y pico de millones para comprar materiales de construcción y regalárselo a la gente en el tiempo de campaña. Y los otros son 500 millones para comprar alimentos y distribuírselo a la gente en el tiempo de campaña. Pero aquí una de las cosas que el pueblo dominicano tiene que saber es que no se puede aceptar las cosas así como así. Y ese es un problema que hace que uno algunas veces se sienta triste porque uno se da cuenta que las cosas pasan, se denuncian y la gente entiende como ese es nuestro destino. Ese es el destino. Y ya. Y estos son unos tipos que nosotros les pagamos para que administren las cosas de nosotros y ellos dicen, no, nosotros hacemos lo que le da la gana, lo que nos da la gana con eso. Y como este pueblo se lo aguanta todo, pues, no importa. Y eso es lo que ha tratado, eso es lo que hace el gobierno cada vez que le descubren una pifia, cada vez que le descubren un gran escándalo. Ellos vienen y dicen cualquier cosa y así se quedó. Es lo que dijo ayer la señora Iris Guava, que es la directora del plan social. Ella vino ahí y dijo, no, esto todo está bien, esto es una chulería. Y hoy parece que sí. O sea, uno no ha visto que se haya generado una protesta enérgica, esta tomadura de pelo de esta señora. Yo le voy a poner la frialdad con que esa señora defiende gastar cerca de mil millones de pesos en campaña y cómo ella entiende que nosotros somos todos unos estúpidos, que le vamos a comprar su argumento. Véanla ustedes mismos. Esa misma licitación la hicimos de 500 millones. Como tuvimos una economía, por la competencia de precios entre nuevos suplidores, este año decidimos publicar un monto menor, que estamos publicando 120 millones menos que el año pasado. O sea, si estuviésemos en verdad pensando en campaña, creo que lo justo sería que aumentásemos, pero no lo hemos hecho, porque nosotros estamos trabajando apegados a nuestro plan, a nuestras normativas. Y yo creo que muchos de ustedes ya han dado seguimiento a lo que es la trayectoria del plan en los últimos tiempos. Ustedes ven trabajando en los barrios, trabajando en toda la zona, cómo nosotros trabajamos, o sea, visitando las familias, haciendo operativos casa por casa. O sea, nosotros trabajamos apegados a nuestra misión que la tenemos ahí en el frente, que es servir a los grupos vulnerables. Y entiendo que en este momento nosotros, por el tema de unas elecciones, no podemos abandonar a su suerte a todos esos grupos vulnerables que nos solicitan. Ahora mismo nosotros tenemos 237 solicitudes ya evaluadas que debemos de darle respuesta en estos días. ¿Cómo les respondo yo a esas personas que les voy a dar la respuesta después que pasen las elecciones? ¿Significa eso entonces que no escuchará el pedimento que hace el PRM, que pide la Junta Central Electoral que ustedes suspendan ese proceso de compras y contratos de electrodomésticos? No estamos en ese momento tratando de reunirnos con el presidente de la Junta Central Electoral. Él es un hombre muy consciente y sobre todo tiene una condición muy especial y es que es cristiano. Cuando él escuche lo que yo le estoy diciendo a ustedes, cuando él entienda el motivo por el cual nosotros tenemos que mantener nuestra licitación, yo sé que lo va a entender porque él es un hombre con un alto sentimiento humano de compasión. Entonces si ha entendido tendría que nosotros suspendamos una licitación que tendríamos que hacer de urgencia. Pero además de todo, ustedes saben, esta institución es una institución de respuesta ante emergencias. De manera que el primero de junio inicia la temporada ciclónica y nosotros deberemos de estar preparados para esto. Nosotros no podemos esperar una licitación, hacer una licitación cuando ya la temporada ciclónica está iniciada. Eso por un lado. Por el otro lado también ustedes saben que nosotros damos respuesta a los incendios, damos respuesta a personas que solicitan mucho de los medios. Ustedes publican situaciones vulnerables de personas y nosotros tenemos que darles respuesta. Estamos todos los días en la calle. Yo entiendo la preocupación del presidente de la Junta y sé sus intenciones, que es que este proceso sea más transparente en el sentido de, me estoy refiriendo al proceso electoral, sin embargo, sin embargo, el plan de asistencia social no puede ser igual. El plan de asistencia social tiene que continuar. ¿Cuándo se hizo la licitación? ¿Y cuándo se hizo la licitación? La licitación se publicó hace algunas semanas, en enero, pero ustedes saben que esas licitaciones duran por encima de los 90 días. O sea, yo les estoy hablando a ustedes que los contratos de esa licitación se van a firmar en abril y después de ese primer contrato, entonces, que comienzan los suplidores a entregar. Es decir, que la genial Iris Guava se paró ahí y dijo, miren la visión y la misión del plan social, ahí está. Y esto no tiene nada que ver con campaña y ustedes pues ya saben, esto es así y ya, o sea, ya, ya no hay que decir más nada. Y entonces, donde ella termina de arreglarlo, es donde ella dice que ella va a ir donde el presidente de la junta a explicarle, porque esto es como un asunto de una herencia entre hermanos y nosotros nos explicamos la cosa, yo voy donde el presidente de la junta y él lo va a entender y vamos a seguir, porque eso no le importa a ustedes. Y entonces lo grande es que el país se queda así, o sea, ya, Santa Iris Guava. Y qué ocurre, que ya ustedes vieron lo que dijo el presidente de la junta, es decir, que ella no tiene ni siquiera que ir donde el presidente de la junta, porque antes de que ella hablara, el presidente de la junta dijo que él le iba a pedir motus propios al PLD o al gobierno, que no lo hiciera, motus propios. Él dice que, bueno, que ellos pueden hacer eso, que él le iba a pedir, iba a sugerir, a recomendar que motus propios ellos, que ellos, ¿verdad?, pospusieran o suspendieran la compra y distribución de esos electrodomésticos, porque dicen ellos, que dice él que aunque es una acción social prioritaria, este momento puede prestarse a confusión. Es decir, que ya no tienen ni siquiera que hablar con Castaño. Ya él dijo y recordó que la ley establece prohibición de las inauguraciones desde el 7 de enero hasta el 16 de febrero, es decir, solo para un periodo de 40 días, y dice que de fuera de ahí estará permitido todo. Es decir, que Irihuaba no tiene que ir ni siquiera a bregar con eso. No tiene que decirle nada al presidente de la junta. Piensen esto, porque este es un programa para pensar. Piensen esto, señores. Cuando al presidente de la junta le dijeron eso, que el plan social estaba licitando para distribuir casi mil millones de alimentos, de electrodomésticos y de materiales de construcción durante el periodo de campaña, él no se reunió con nadie. Se habló de que partidos políticos iban a llevar al seno de la junta una impugnación a esas licitaciones porque son violatorias a la ley y él no sintió que él es parte de un órgano colegiado que por lo menos debió esperar a que presentaran ese recurso y entonces consultar ahí en el pleno, vamos a ver la ley. No, no, él se considera con la legitimidad y con la autoridad para inmediatamente decir, no, bueno, yo le digo como a tus propios si ellos quieren, pero ellos están bien. Eso fue lo que dijo. Es decir, ahí se ve qué tipo de juntas es que tenemos. Y por eso les decía, no es que aceptemos toda la trampa, la trampocería, la mañosería de esta gente, así como que nada pasó. Es que sepamos conscientemente quiénes son los supuestos árbitros y que sepamos que solamente en acciones contundentes del pueblo dominicano, y de la oposición, de los partidos de la oposición, y de toda la gente decente de este país. Quizás se puede hacer algo, pero no es dejándoselo a esa junta. Está clarísimo, clarísimo, que no, que esos no son árbitros, que ahí no se va a arbitrar nada. Pero para que ustedes vean hasta dónde es dañino que el pueblo dominicano como que se haya acostumbrado a... Bueno, no hay nada que hacer. Oigan lo que les voy a decir. Por las redes hay mucha gente que me dice, yo te apoyo, qué bien. Pero yo quiero que ustedes sepan que de la gente que se junta conmigo y de la gente cercana, no tan cercanas, pero cercanas, que me conocen, la mayoría de la gente que habla conmigo es para decirme, mira, deja eso, no te busques problemas. Una sociedad no puede llegar a eso. Me dicen, tú sabes cómo tú estuvieras. Si tú no llevaras a la contraria aquí, al poder, que estuvieras como te diera la gana. Y yo digo, pero yo estoy como me da la gana, porque así es que me da la gana de estar. Pero lo que le quiero decir a ustedes, señores, si queremos de verdad una sociedad diferente, no nos van a regalar eso. Nosotros no podemos esperar. Diga que el presidente de la Junta, que Danilo, que toda esa gente que nos han tramposeado tantos años, lo hagan por su propia voluntad. No, tenemos nosotros que confrontarlos. Confrontarlos. Y yo les voy a decir, cuando regrese, para que ustedes sigan viendo, si podemos sentarnos nosotros a esperar que ellos, con su buena fe, resuelvan nuestros problemas. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!